Ok, este es el proceso de simulación que vamos a realizar Se trata de una oficina que recibe clientes Aquí tenemos la descripción Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es De archivos, de arquivo, de documento Que vamos a llamar atención al cliente Ok, a continuación vamos a construir Muchas locaciones Y vamos a crear una fila Ok, a continuación vamos a crear un punto de atención al cliente La mesa El nuevo El trabajo de acá La mesa El trabajo de acá La mesa La mesa Para vender a los clientes Aquí El trabajo de acá El trabajo de acá Esa es muka La mesa El trabajo de acá El trabajo de acá Me του El trabajo de acá Me del trabajo de acá El trabajo de acá ¿Vale? El trabajo de acá de la etiqueta y y que de aquí ya continuamos terminando esta es solo en espera atención y acá ok una vez decido esto vamos a ir a construir vamos a entidades ok vamos a seleccionar un cliente ok ok volvemos a construir vamos a procesar a continuación vamos hacemos clic en espera ok 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 vamos a eliminarla eliminar este registro ok y lo desplazamos a esta atención y aquí pues no va a haber una operación porque van a ser quietos los clientes pero vamos a construir un martillo seleccionamos mode for y vamos a seleccionar teclado 0.15 segundos que es lo que se demora desde la fila silla de espera hasta hasta atención del cliente por parte del ingeniero 0.15 minutos y le vamos a pegar ok cerramos cerramos ahora ahora vamos a ver atención del cliente hasta la cama y aquí si va a haber una operación entonces vamos a operación martillito acá en todas las instancias y elementos vamos a eso y un otro un 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 otro otro Ok, vamos a Sentencia de distribución Ponemos normal Buscamos normal Dicen que el ingeniero en atención al cliente Tarda 12 minutos Con distribución estándar de 2 minutos Terminar la atención al cliente Y seguir con el otro cliente Así que vamos entonces Colocar 12 minutos Y entonces Interviación estándar 2 Otornar y pegar Ok Ok, entonces vamos Atención Lógica de movimiento ¿Qué pasa? Vamos a Mantenimiento Mantenimiento Colocando Malfor 0,25 segundos y y y y y y y y y Gracias. 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 ¿Qué va? Tenemos que alcancenca de movimiento ahora. Vamos a. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a seleccionar un clic derecho. Nos aparece un constructor de lógica. Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir. Sentencia de restricción. Sentencia exponencial. Cambio de minutos. Sentencia exponencial. Medio. 9 minutos. Retornar. Y vamos a pegar. Ok. Ahora vamos a simulación. Vamos a opciones. En opciones vamos a poner el tiempo que nos toma la operación. Durante 240 minutos. 240. 2 minutos. Y vamos a aceptar. Ok. Ok. Ahora vamos a guardar. Y vamos a correr. Un programa. Un programa. Un programa. Vamos a hacer. Vamos a guardar. Y vamos a correr. Un programa. Un programa. Un programa. Gracias.